¡Wow! 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 Que lo hago tranqui, sos un chiste Y encima te la das de yankee Es así de cocha, yo no rapeo Con ese que tiene los lombos más preciados Que tal y yankee Ey, te puedo ganar con la base guacapuela Si querés me presento, puta, esta es mi escuela Sos solo una perra que no llega ni a mi suela Habla de crisis, puto, vos estás peor que Venezuela Fíjate como tranqui y entro Vos fíjate, entro con el movimiento y yo te gano Tengo un flow, es distinto de marciano El rapea así, es alto paisano Tengo alto flow, vos fíjate, negro Como yo lo rimbo y no conecto Vos hacho el control y giro, te hago todo el show Vos de reír por fuera, puta, hizo, ahora es por mí ¡Cambio! ¡Wow! 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 Yeah, 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 yeah Ey, ey, ey Mi barra la suelto para que todos toquen Y después de la compi se discoloque Soy nevener que mueve la nieve Y vos sos 7, se le venció el level al toque Y si se va, la rima se domina Ve, es verdad que yo tengo la creatividad encima Vos decís que soy daddy yankee Y tu WhatsApp y de mi gasolina Vengo a su mamá que no piensa asesinar Él no piensa como marciano Piensa diferente a vos y a los demás Porque esta es mi plaza Yo soy marciano Pero vos seguís a toda la casa ¡Chembo! ¡Ruido, macho! ¡Ruido! Chembo. ¡H tactic, accelerator! ¡Te ep type and click! ¡Ruido, macho! ¡La entraña a las gregas! Ha este juicio Tengo el cerebro y mato tu conocimiento Yo no pienso como cerdo lo que entiendo Puede ser que vos me copies el nombre Búscate otro con nombre, no me copies el talento Esto es la verdad, yo lo vengo a asesinar Y la gira en esta compa el torpe no puede aguantar Porque encima te pierde al pedo Puede que se vea un torpe Pero yo soy un torpe, hoy solamente te pienso Asesinar mi velocidad Porque vos ni siquiera tenés la velocidad Ve que te puedo alcanzar lentamente el acuerente ¡Cambio! Cuando lo rimo yo genero todo el deslumbre No pueden conmigo, el castillo le hago derrumbe Esta bien perrita que boteas un intruso El doble tiempo era un recurso y se te volvió una costumbre ¡Cambio! No podés conmigo negro, lo parto en la improvisación Lamentablemente Neven sos un maricón Era el gasolina y nafta, hago la explosión Se me escapa pero igual no me importa con la léxica Lo rimo con la léxica y seguí pensando que era tu hermana Agua o la escoba, no era la escoba Era tu hermano, era la anorexica ¡Cambio! 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 Tienes que la trato de acotar Este es el Seven, este el Neven Pero Never me van a alcanzar Te alcanza con eso, te alcanza con eso A vos puta te alcanza con ver mi progreso Entendré que así es como este lo veía Cuando yo rapeaba antes este ni creía En la poesía, en la poesía, en la poesía que hoy en día ¡Ruido! ¡Vaya! 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 ¡Galop! ¡Uno! ¡3! ¡2! ¡Uno! ¡Uno! ¡Réplica para este pará! MC-17 MC-17 ¡Ruido para el 9 de guacho! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Cambio 40! ¡Fase, base! Cuarenta y cuarenta, decisiones juradas 2 minutos 4x4 2 minutos 4x4 Yo, 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 yo Como dije, como dije, como dije, como dije Y este no venía Como dije, como dije Y este guaso no venía En serio, yo le pregunto a la compa Es este guaso, ¿quién lo conocía? De chito y de ojos claros Lo que pasa negro, yo rapeo a mi modo Nadie me conoce, puto, y yo lo sorprendo a todos Se me escapa, pero igualmente con la rima, yo te jodo Intensa ser un poco menos obvio Menos obvio, menos obvio Yo no creo en tu persona, tu persona copia todo Entendés que nos hacemos si se trata de acotar Hey, 7, me refresco con solo 7up Que rima obvio, la verdad Que rima tan odia Lamentablemente puta no te odio Sino que yo soy tan bueno que tu odio a mi me odia Calma, calma Entendés que yo no rapeo mal Pero este man se traba O tal vez tenía síndrome de traba Este guaso me lo impacta No podés conmigo porque mi rima es sencilla Fíjate como tranca el Gucci no te acribilla Te gano parado guano sentado en una silla Están famíos que la puta me fanía la muletilla Nada que ver, nada que ver, nada que ver Si yo copeo tu muletilla Porque tu muletilla de tu puta persona Es lo único que se ve No puta, yo te rimo y no das más Que se ve, que se ve Puta, que onda tenes slack Yo te rimo fiona siempre al improvisar Yo solamente un infame puta no podé enseñar No puedo enseñar pero este es el retopu Que es agua laga y respive compu Entendés que los hacemos muchas veces Se trata de acotar y tiene síndrome de topu Topo de todo tipo, mi rima está hecha Vos píjate como el 7 tranca la aprovecha Haya tu guacha, yo la deje satisfecha Soy un topo puto porque te robé toda la cosecha Toda la cosecha, en serio que le crees hermano Que dejó satisfecha a mi loca Y lo único que le dejó satisfecha fue su mano No, no te rimo No, no te rimo No, no te rimo No porés conmigo, con la rima no la flasho Fíjate como tranqui, el gullino te aquí brilla Dice a mí, mira esa mano puto está llena de casos Repos, tiempo, 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 ruido, 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 ruido Repos, 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 uno, rey, cuatro Que se pudra, que se pudra, que se pudra ¡Que se pudra! No voy a irme, puto, yo amago, me trabo y el golpe va más firme Tengo un estilo, pero quiero que lo filmen Porque te mato, tranquilo, no voy a irme No voy a irme, pero para nada ¿Querés que lo firmen o que firmen tu garchada? Es así, no importa, loco, cómo lo hacemos Y los ojitos celetes estabas agachada Lo que pasa, brother, es que pongo el frenesí Obvio que firmen mi garchada, me curé a este mpí Que encima se cree bueno, pero para esto nací Puto, vas a hoy querer no existir Quiero existir, pero este pibe resucita Me parece raro que no dijera tu frase, cheputita Porque ese es tu recurso Entendé que este guaso no pasas de años de edad de curso Porque en esto soy Juan Cruz Y sé que resucito, porque en esto también soy Jesús No podés conmigo, más traicionero que Judas No te doy ayuda, me clavé yo en la cruz Te clavaste en la cruz y es mi posesión Entendé que el único Juan Cruz Que conozco en el Mercy y la cota más que vos Lo que pasa, negro, que ese es puto arrepentido No es la posesión, es mi canción Y ya quedaste poseído Te mató, tranca y yo activo mis sentidos No podés conmigo, chito puto resentido Chito puto resentido, chito puto retorcido Entendé que te metiste en mi vida Y esto es otro aperitivo Entendé que los hacemos, activaste mis neuronas Y mis neuronas las activo ¡Tres, dos, uno, 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 uno!